El día de hoy estamos haciendo una entrega de un apoyo en conjunto con la entidad Finca Valparaíso y muchas personas de la ciudad de Guatemala. Se les va a estar entregando a los niños, son 337 mochilas de trabajo que tienen sus útiles para que ellos puedan estar trabajando en casa. Y adicionalmente llevan folletos y guías de trabajo que se elaboraron con apoyo de maestros, de psicopedagogos. Y la intención es motivarlos a que independientemente que estén en casa, ellos tienen que seguir educándose, aprendiendo. La parte de útiles es algo que se hizo directamente con la entidad Productos Valparaíso S.A. Pero también recibimos el apoyo de gente anónima que donó monetariamente para sacar las impresiones, comprar ahí sí que folders para poder entregar los trabajos. Todo el material que vamos a recibir hoy, agradecidas con ellos. A Andrea también, Jarkín, por el apoyo que nos está brindando, el apoyo a la comunidad. Y estamos en representación de la comunidad, agradecidos también con ellos por todo lo que están haciendo.